¡Es el Perquín! ¡Sin manos, sin manos! Vamos a hacer al final como en la vuelta, con cámara de movimiento. ¡Venga! ¡Foto Finish! ¡Foto Finish! ¡Foto Finish! ¡Por una nariz va ganando, Jacinto! ¡Jorge, Jorge! ¡La 27 va ganando! ¡La 27 va ganando! ¡La 27! ¡La 27! ¡La 27! ¡Un cuerpo! ¡Le va sacando un cuerpo, Jacinto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y ¿Quién se compara valla? ¡Quién se compara valla! ¡Ahhh! ¡Gracias!